Entonces, creo que la libertad de expresión termina como los demás derechos de propiedad. Creo que hasta cierto punto, si tú empiezas a afectar a un tercero, donde hay una agresión, donde hay un ataque, donde hay un insulto, eso ya no es libertad de expresión y se vuelve un ataque. Entonces, hasta cierto punto, sé que es una línea a lo mejor muy imaginaria o muy volada, a lo mejor tú dices, a mí me insulta o a mí no, pero creo que hasta cierto punto el respeto entre individuos debería de ser una línea fundamental de la libertad de expresión, porque es un principio fundamental del liberalismo. Como al final del día, tú puedes actuar de la forma libre sobre tu persona sin afectar a los demás. Entonces, yo creo, en ese sentido, que esa podría ser una limitante que me gustaría que la libertad de expresión tuviera, porque si no después se convierte en una agresión, ya no es libertad, es una agresión. Perdón, ¿podrías ese límite en llamados a la violencia explícitos o antes? Porque justo muchos regímenes, particularmente el de Estados Unidos, dicen que la libertad de expresión se acaba cuando estás llamando a la libertad de expresión. De hecho, un caso que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿recuerdan que en el debate de la presidencia de 2018 el bronco dijo hay que cortarle las manos a todos los que roben? Unas semanas después, no me acuerdo si Michoacán o Jalisco, le cortaron la mano a una persona por robar. De alguna forma eso constituye un llamado a la violencia, porque el bronco dijo, se le debe de cortar la mano a las personas que roben, y sucedió. Porque ahí está el tipo de pregunta. Entonces, ¿el bronco no pudo haber dicho eso? ¿Debimos de haber limitado eso? Yo más bien me refiero, por ejemplo, a un discurso antisemita, para poner las cosas un poco más, digamos, en un contexto que podamos entender. O sea, esos discursos creo que sí son dañinos, más que aportar a la sociedad, no lo hacen y polarizan, y creo que es una agresión directa contra una persona. El bronco al decirse, le deberían de cortar las manos a los ladrones o lo que fuera, no es un ataque como tal a una persona. O sea, está proponiendo un castigo a un crimen. No es una figura de autoridad, no tiene poder para, digamos, que se implemente a nivel nacional. Y estoy seguro que la persona que, o sea, las personas que le cortaron la mano en Michoacán a este cuate, no lo hicieron porque el bronco dijo, ah, sí, vamos a agarrar a este cuate, porque el bronco lo dijo. O sea, al final del día, ¿dónde también queda el criterio y la razón humana, no? Yo, por limitado, me refiero específicamente a ataques contra la persona. Y todo lo demás creo que debería ser posible de hablar. Y les digo, lo que se me hace curioso es que estos grupos que ahora, que vienen de una lucha muy complicada de reconocer sus derechos, que han sido marginados socialmente muchísimos años, ahora sean ellos los que ataquen y los que cancelen y los que, digamos, se fue la palabra, hoy ando muy, se han tenido las palabras, que segreguen, que segreguen a la sociedad, ¿no? Entonces, ejemplos muy comunes. Dentro del feminismo, los hombres no pueden marchar con las mujeres. Si tú eres hombre, no puedes opinar del aborto, a lo mejor. Ah, tú eres pro vida, entonces eres súper retrógrada y eres conservador y súper... ¿Sabes? Esos ataques yo creo que no abonan nada a la sociedad. Y les digo, más que hacer una crítica de la libertad, es una crítica a los grupos que han subido de una marginación social que ahora están en una posición de poder social, porque sí la están, ellos se siguen vendiendo como minorías, pero no es cierto. O sea, ya son una facción social bastante fuerte, que tiene un poder social bastante fuerte también. Y que ahora ellos, en este, digamos, en esta situación de poder, agraven a los que no están de acuerdo con la democracia. Entonces, no sé si ustedes últimamente lo han sentido, yo sí, ahora siento que ellos me están diciendo cómo tengo que pensar. Y eso es lo que a mí me molesta. Ah, no estoy seguro. O sea, es que, sí, definitivamente me ha pasado que estoy en un contexto social donde me siento presionado para decir ciertas cosas o hablar de ciertas formas. Incluso, te diría, también estoy en contextos sociales en los que, llamémosle así, me invitan agresivamente a cuestionarme mis puntos de vista actuales. Me invitan sin invitación amable, digamos. El tema es que creo que nosotros tenemos una ventaja y me refiero a nosotros tres, pero nosotros, quien se siente identificado, pues también, siéntase. Y es este tipo de esquemas, este tipo de escenarios. O sea, estamos aquí los tres y el hecho de que estemos aquí y estamos platicando esto significa que nos cuestionamos, o al menos estamos abiertos a cuestionarnos si tenemos razón o no. O sea, por ejemplo, si ahorita llega Pablo y me da un argumento fuertísimo y me dice, Jaime, yo vi que una vez dijiste esto y luego otra vez dijiste esto en un contexto diferente porque te sentiste presionado. ¿Qué le voy a decir? No, sí, pasó. Y Pablo tiene razón. Ya sabes, o sea, como que nos abrimos a la oportunidad de buscar nuevas ideas. Y en ese abrir, o sea, creo que al estar aquí, al ser estudiantes, al estar involucrados en temas académicos, obviamente no aplica para todos, pero en general implica cierta apertura a conocer otros mundos, a conocer otras formas de vista y en ese sentido a fortalecer nuestras propias ideas. Creo que, de hecho, la mayor ventaja de la libertad de expresión es que cuando escuchas ideas contrarias a las tuyas o cambias y mejoras o fortaleces las propias y te das cuenta de qué es lo que realmente crees y lo que no. Entonces, o sea, estoy de acuerdo contigo en que pasa mucho y pasa muchísimo y no lo doy tantito, pero sí creo que tiene mucho más que ver con el miedo que nosotros nos imponemos a nosotros mismos de quedar mal socialmente, o sea, de decir, esta niña no va a querer salir conmigo si se entera de que no soy tan conservador como ella o de que no soy tan liberal como ella. O tal vez si voy a salir con estos amigos y ven que estoy criticando las drogas y a ellos les encanta usar drogas, ya no van a invitar a salir con ellos. Ya sabes, como que tiene más que ver con la presión social. Hay gente que ha perdido su trabajo. Ay, sí, levantando la mano porque cree que está en clase. Hay gente que ha perdido su trabajo. Hay empresas que han perdido una parte importante de sus ingresos por no apoyar a ciertos movimientos. Ha ido a boicots. O sea, no se queda solamente en la parte social. Y voy a decir algo con lo que me ha explicado. Pero perdón, perdón, perdón. Es que nada más una pregunta. ¿Eso no crees que ya entra en un caso de violación a los derechos laborales o a los derechos llámenles? Claro, totalmente, pero aquí no acusas. Te corres a la universidad por eso. Totalmente, pero a lo que voy, y eso es lo peligroso, el tribunal que lo hizo no fue una autoridad, fue un tribunal social. Fue la sociedad diciéndote, tú, universidad, si no corres a Jaime porque no coincide con mi ideología izquierda, entonces tú también lo estás respaldando en sus dichos conservadores y retrógradas y lo que sea. Entonces, ahora vamos contigo también. Ese es el problema. No se usa la ley como tal o la justicia para que haya consecuencias. Se usa un tribunal social. Y justo eso quiero llegar. Y digo, hay empresas que han sufrido pérdidas por los boycotts, personas que piden su trabajo. Hay gente que por los tendederos han tenido que rehacer toda su vida otra vez por temas de una denuncia, o sea, a lo mejor que fue falsa. Y les digo, no es por desestimar la... O sea, no estoy diciendo que el 99% de las denuncias sean verdaderas y esta fue falsa. Pero no puede haber una denuncia falsa porque le echas a pedirle a alguien más. O sea, caes en un mismo ciclo. No puedes ser juez, parte y ejecutor de la sentencia. Gracias. Gracias. Gracias.